los tweets de jenny berenice y wilson camacho como saben es un virus del twitter mira la directora general de persecución del ministerio público ya es jenny berenice y el titular del test a wilson camacho si el directora de persecución es voy a estar como ella ahora sí ya está como padeciendo de algo ya lo más como que el físico le cambió a ella mucho ay bueno miren ahí bueno eso es una de las interpretaciones del tweet de wilson camacho entonces ellos se defendieron ayer lunes de los ataques a su labor frente a las investigaciones sobre supuesta corrupción durante la pasada administración tanto reinoso como camacho usaron la red social de twitter para manifestarse dice el reinoso la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal ahora si los muchachos lo ubican por ahí dos minutos después el titular de la procuraduría especializada de la persecución beca ese es camacho tuiteó los excesos de valor sólo se resuelven con más excesos de valor recuerden que camacho reinoso encabezan las investigaciones sobre la operación antipulpo operación coral operación caracol corral 5g medusa operación el mar en paro y larvas a mi mano de su puerto sobre supuesto procesos de corrupción administrativa al narcotráfico y lavado desde el pld se lea a algunos dirigentes del pld han criticado a estos dos abogados estos dos magistrados y entienden que desde que desde la procuraduría existe como una persecución política o que todo todo es político y que no es y que no se está llevando el debido proceso contra los implicados en todos los casos no le queda otra cosa que decir a ellos que con que van a defender eso ellos con eso mismo señores debo saludar ya que llevamos este tema y a nuestro amigo no el abrigo ahí está el hombre del dinero no era abrigo un saludo también y al viejo de la noticia un saludo que está enfermo el viejo es un saludo al viejo es que ese hombre va sin cenar también al play para que nosotros le compremos no podemos no me había acordado de mi mala mía viejo villalona no sabe que usted ahora después que usted lo soltaba del camión señores en esto de camacho y enebel en y seguro yendo al tema es que todo el que está acusado tiene un familiar tiene un hermano nunca va a ir a hablar bien de todo caballero de esta pareja de la justicia exactamente porque vea lo que dice danilo medina que no lo avergüenza a nadie usted no la tiene la vergüenza amigo porque usted tiene un hermano preso por corrupción en su gobierno tiene un cuñado un cuñado tiene una hermana ahí que esa no pasa de 24 en su casa entonces está trabajando lo que ahora sí es verdad que le cabe el eslogan el eslogan ahora sí cabe el eslogan haciendo lo que no como es haciendo lo que nunca se hizo lo que nunca se ha hecho a lo que estamos haciendo ahora en este gobierno trancando a todos los ladrones que ahí faltan todavía mira vamos a ver si nos ponen ahí verdad los tweets con muchachos allá en el máster vamos a ver si nos ponen los tweets de jenny berenice y camacho verdad y está el tweet de jenny el multiverso los asobrosos tienen un multiverso que te parece lo que quiere saber que usted hace con un tono de la voz de neto de todo el tono de todo no 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 duro rata haga más favor y te damos de sprint o como así continuó en mí entonces vamos a ver si lo ponen hay muchachos las otras capturas verdad vamos a ver las otras capturas muchachos de los tweets que ya pusieron anteriormente al inicio del comentario vamos a ver muchachos tan duro el botón la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal esto lo dijo ella a ver si lo ponen ahí la primera captura miren ahí está una interpretación dice como dice la gente tú no eres más guapo que yo esa es una interpretación y tenemos la otra de los muchachos del snack report ahí está si tú eres si tú eres la si la traducción que yo le pone si tú eres la si yo soy una doberma amores no tiene camas ya tienen su padre pues ahí está esa pelea en twitter esta pelea de qué acontecimientos no le gusta amable no le gusta el pelé de no habiendo tanta noticia interesante no entendemos entendemos que lo que ellos hacen te afecta a ti no entiendo porque tú estaba bien yo me pondría igual también no tiene si me quitan un minuto en el teléfono durante 20 años y tiene 25 y si quieres más cobrando en el pelé de tranquilo entonces porque le dijo la hacia la otra eso es una noticia pero a mí pero tú te vas a chuliar tuve que te tiran fotos tú me gustas en la discoteca tuve pues que es que tú eres una figura tuve comiendo todos los memes que me han hecho comiendo y todo comer contigo ahora porque me graban un saludo es que no bebe saludo a lindo y acoplaneta no puedo pues me graban una actividad comiendo si tengo hambre y yo yo no soy de que me da vergüenza yo a comer de último no no pusié la canción de leo dan la de que para comida yo me paro de una vez con mis platos cuatro lados como pasa que con esto entonces hay que tomar lo que pasa aquí con estas personas que están siempre en los públicos señores villalón señores mira son cuántos casos 1 2 3 4 de corrupción y todo lo cual y cuántos años tienen y cuánto tiempo tienen hay un año que tratan los temas que usted no le guste usted no lo trataban el pelé de claro usted con usted con usted como también flan de otros no no usted cuando no y por qué no lo dicen a la día como está aquí mandando fuego hay que también este de pelé de no aquí no estamos de gusto aquí no estamos de usted defendió ese aguacate y para que salió en el periódico el otro día no cuando caiga gonzalo no va a venir el programa yo voy a traer el día que gonzalo cae a preso y danilo traigo no le diga eso a él no 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 pero jenny vera ni se puede si a y en noticia porque que ella es la que le está cayendo otra la gente porque todo es interpretación y una respuesta como yo lo dije ahorita una respuesta tiene una reunión y va a tratar ese tema y de ahí va a salir una respuesta a este hombre